Los bancos han condenado al IBEX 35 a su novena caída en las últimas 11 sesiones. El selectivo español se ha dejado un 0,8% y se ha situado en los 9.304 puntos. El IBEX 35 ha iniciado esta semana como las dos anteriores, con números rojos que prolongan la debilidad del indicador. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, apunta que hay que tener cuidado en cerrar por debajo de los 9.200 puntos porque podría indicar el inicio de una racha bajista. Así, los bancos han sido los valores que peor comportamiento han tenido este lunes en el selectivo, debido a que han tenido que recalcular el importe que tendrán que devolver de las cláusulas suelo. Banco Sabadell ha sido el farolillo rojo, seguido de Bankia, con caídas de más del 2%. Banco Popular ha sido el cuarto valor con peor comportamiento, también con una caída por encima del 2%. Los dos bancos con más peso del selectivo español, BBVA y Santander, también han cerrado con importantes caídas. De hecho, de los valores con más peso del selectivo español, solo Inditex ha logrado cerrar con ganancias. Mafre también ha sido noticia este lunes y ha cerrado con una caída de más del 0,6% debido a que Jipi Morgan ha reducido su precio objetivo. En el lado de las ganancias, Merlin ha liderado los avances con una subida del 1,1% seguido de Melia Hoteles, que se ha revalorizado un 0,5%. En el resto de bolsas europeas se ha impuesto el rojo. En el caso del Futsi 100 de Londres ha caído un 0,66% y es que este mercado será protagonista este martes debido a que la Corte Suprema del Reino Unido anunciará una decisión judicial sobre el Brexit. En el mercado del petróleo, los barriles de Bren caen en torno a un 0,3% debido a las noticias del incremento de la actividad en Estados Unidos, aunque conserva su precio por encima de los 53,8 dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.